Me desamparará nunca, nunca, Cristo me ha dejado Me ha desamparado en la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará nunca, nunca Cristo me ha dejado nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí Yo estaba enfermo y ahora tengo salud, salud gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca, Cristo me ha dejado nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Yo tengo paz y gozo en mi corazón porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó, me libertó, Él rompió las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó, me libertó, Él rompió las cadenas, me libertó Aleluya ¿Cuántos saben que los mentirosos se van al infierno? ¿Saben eso? No cante mentiras Porque alguno está cantando Yo tengo paz y gozo en mi corazón Y toda la carota agria, no Dígale a su cara que está usted alegre Amén Amén Bueno, cantemos verdad entonces Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Él rompió las cadenas, me libertó, me libertó Me libertó Me libertó, me libertó Él rompió las cadenas, me libertó Otra vez Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo tengo paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Él rompió las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Él rompió las cadenas, me libertó Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? No puede ser si el fundamento de mi vida Eres tú Tú me liberaste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Adoremos al Eterno Demos gloria a su nombre Por habernos rescatado De la gran condenación Adoremos al Eterno Demos gloria a su nombre Por habernos rescatado Por habernos rescatado De la gran condenación ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre Tú me hiciste libre Libre del pecado Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre Tú me hiciste libre Libre del pecado Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón A su nombre Alguien puede gritar gloria a Dios Así como están de pie lean conmigo Un versículo de la Biblia que se encuentra en el Salmo capítulo 92 Salmo capítulo 92 versículo 10 Salmos 92 versículo 10 Que dice de la siguiente manera Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Seré ungido con aceite fresco Lean conmigo Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Ocupen sus lugares por favor Lo que hemos leído en esta porción de la Biblia Salmos 92 10 Tiene que ver con este aceite que desde el Antiguo y el Nuevo Testamento Se refiere y simboliza al Espíritu Santo Para que el creyente pueda tener las fuerzas de un búfalo De un toro Necesita tener aceite fresco No podemos vivir del aceite del pasado No podemos vivir de recuerdos Es bueno hacer memoria de la historia De hace 30, 40, 50 años Como hoy lo hace la Iglesia Vida Abundante Y como lo hará la Isipar por sus 100 años Pero de nada nos servirá Si acaso no tenemos esa unción Que tenían los fundadores de Vida Nueva De nada nos servirá Porque el aceite en las lámparas Al consumirse el aceite Al terminarse el aceite La lámpara se apaga y solo echa humo Es como el caso de la parábola de las 10 vírgenes Las 10 vírgenes simbolizan a la Iglesia Pero hay 5 vírgenes conformistas Que creyendo que el Esposo vendría pronto No fueron prudentes Se conformaron con el poco de aceite Que tenían en sus lámparas Sin embargo 5 de las otras vírgenes Eran prudentes Y se prepararon por si acaso El Esposo tardaría Déjenme decir Que cuando yo tomé la decisión De entregarle mi vida a Jesús Y también decidí servir a Dios En cuerpo, alma y espíritu Tenía 15 años Y había terminado de estudiar El tercer grado de secundaria Mi madre, mis padres me dijeron Que siguiera estudiando No era un mal estudiante Pero yo les agradecí Su esfuerzo que ellos harían Por darme una carrera profesional Y les dije no Gracias Yo quiero servir a Dios En la predicación de la palabra Porque Cristo está muy cerca por venir Delante de Dios les digo Que yo pensaba que no pasaban 10 años En que Jesús volviera Y llevara a la iglesia A las mansiones celestiales Ya pasaron 41 años Y Cristo no ha venido Y eso no debe ser causa de conformismo Eso no debe ser causa De retroceso De desánimo Antes bien entendamos Que si Cristo hubiese venido 30 años atrás Cientos de miles de nosotros No hubiéramos conocido del Señor Gracias a que Él ha retardado su venida Nosotros pudimos venir Al reino de los cielos Y por eso nos urge Cada día ganar más almas Para el reino del Señor Si Él no viene mañana Ganemos a otros más Si Él no viene pasado mañana Ganemos a otros más De manera que al cielo Podamos llegar Con miles y miles De ofrendas De almas redimidas Por la sangre Que Él derramó En la cruz del Calvario Nosotros tenemos Una encomienda De llevar Las buenas nuevas De salvación A los que no lo conocen Pero para poder hacerlo Necesitamos Aceite Fresco Aceite Fresco Yo no puedo Vivir de la experiencia De hace Cuarenta años Agradezco al Señor Que aunque soy hijo De pastor Y por curiosidad Probé lo que el mundo Tiene Y como la oveja Como escuchábamos El canto con El ministerio Judá Su primer participación La oveja perdida Yo como esa oveja Me perdí Siendo hijo De pastor Porque a los 12 años Por curiosidad Encontré un pedazo De cigarro En la basura Que iba a quemar Del patio de la casa Donde vivíamos Y cuando vi Ese pedazo de cigarro Pensé Que se sentirá Fumar Yo era hijo De pastor Nunca antes Había hecho Tal cosa La curiosidad Me ganó Y agarré El pedazo De cigarro Lo encendí Con la lumbre De la basura Y aspiré Tres o cuatro veces Fumf 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 Y eché humo Como locomotora Vieja de tren Caminaba Trece cuadras De mi casa A la escuela Primer grado De secundaria Yo iba juntando Pedazos De cigarro En la calle Para echarlos En una bolsa De nailo De color Y en la escuela Como estaba En el turno Vespertino Ya cuando entraba La noche Iba detrás De los salones A fumar Pedazo Tras pedazo Por curiosidad Dije La primer grosería Por curiosidad Arme una pandilla De adolescentes De adolescentes En mi salón Por curiosidad Vi que el cristal De un carro Estaba bajado Y tenía cosas De valor Y extraje Cosas de valor Y cuando me vine A dar cuenta Estaba perdido Como la oveja Estando en la escuela El final Del primer grado De secundaria Yo había terminado Mi examen Antes que los demás Y había salido Para esperar Que los demás Terminaran Para sacar Mis cosas E irme a casa Y estaba Ahí debajo De un árbol Cuando de repente Parece que Escuche la voz De mi mamá Que me dijo Josué Acuérdate De tu criador En los días De tu juventud Y cuando yo Escuche eso En lo interior De mi ser Mire hacia el cielo Yo estaba convencido Que Jehová Dios Es mi criador Pero a la misma hora Recordé otro texto De la Biblia Que yo sabía El que sabe Hacerlo bueno Y no lo hace Mayor pecado es Y ese texto Me quitó La esperanza De tener perdón Porque yo sabía Hacer todo lo bueno Era un niño Que sabía Más de 180 textos De memoria Capítulos enteros Me gustaba cantar Armaba O armé Grupos musicales En la congregación Jugaba Ser pastor Siendo de 7 8 años De edad Me encantaba Venir a Pachuca A las fiestas De Pentecostés Y escuchar Al predicador Will Mayer Es predicando En inglés Con su intérprete El templo De la central Estaba abarrotado Y yo me sentaba En el piso A mis 8 años Disfrutando Del mensaje De Will Mayer Que tenía Un vaso Con agua Y de repente Tomaba Sus tragos De agua Mientras su intérprete Estaba Interpretando Alguna vez Washington Washington Y mi hermana Decía Dice el pastor Que está muy Contento Y yo seguía Washington 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 Y entonces Mi hermana Decía Dice el pastor Que habla En su Biblia En San Juan 3 16 Ella era La que Predicaba Esa fue Mi vida De la infancia Pero ahora A mis 12 años Por curiosidad Estaba Extraviado Y ahora A mis 12 años Casi Para cumplir Los 13 Estoy Escuchando La voz De mi Madre Que me Dice Acuérdate De tu Criador Pero también Está la voz Del enemigo Que usando La misma Biblia Me decía Al que Sabe Hacerlo Bueno Y no Lo hace Mayor Pecado Es Sonó El timbre De la escuela Y fui Por mis Cosas Iba Llorando En el camino De regreso A casa Porque creía Que ya No tenía Perdón Llegué Al cuartito Donde Descansaba Y junto A mi Catre Doblé Mis rodillas Y le dije Adiós Dios Si todavía Hay una Oportunidad Perdóname Soy de Aquellos Que han Sabido Hacer Lo bueno E hice Todo lo Contrario Pero aquí Estoy Reconozco Que eres Mi Criador Y acaso Puedes Perdonarme Me acosté No vi una luz No me visitaron Ángeles Simplemente Amaneció Al siguiente día Y me levanté Con una paz Inexplicable Tendí mi cama Mi catre Me dispuse A salir Por la puerta Del cuarto Y cuando iba a salir Me detuve Me detuve un momento Y regresé A donde la noche Anterior Anterior Doblé mis rodillas Para pedirle a Dios Una oportunidad Y le dije Adiós Dios Siento que algo Ha pasado en mí Creo que me has Perdonado Y de hoy en adelante No quiero fallarte Y desde entonces He caminado En este camino Estrecho Nada fácil De caminar Pero manteniendo Aceite Fresco En mi vida Ha hecho Que pueda Mantenerme Por 41 años En el ministerio Han habido Tentaciones Han habido Pruebas Y luchas Muy difíciles Pero para poder Tener las fuerzas De un búfalo Iglesia Necesitas Aceite Fresco No puedes Usar la oración Cada ocho días Por eso Hoy estamos Invitando Para volver A los ayunos Porque si eres Honesto Y pudieras Responderme Yo te preguntaría Que tiempo tiene Que no ayunas Y tristemente Aún los pastores Hemos dejado De ayunar Que tiempo Oramos En el día Quizás Hoy Ni siquiera Meneaste Las orejas Cuando te levantaste Mejor Los animalitos Cuando recién Amanece Cantan Y dan gracias Diciendo Kikiriki No quiero Flojos Aquí Mejor Los animales Cuando recién Amanece Como el burro Mejor Ellos Dan gracias A Dios Y usted Se levanta Peleando Con el gato Y con la mujer Y con los hijos Y no tuvo El tiempo De doblar Sus rodillas Para darle Gracias A Dios Algunos Algunos Ni siquiera Biblia Tenemos Ya Algunos Ni siquiera La traemos A nuestros Cultos Hemos Hemos dejado Ese aceite Ese aceite Fresco Que está Fluyendo Todavía Por eso Recuerda Tus primeros Tiempos De caminar Con el Señor Cuando tenías La oportunidad De tener Ese aceite Fresco En medio De cualquier Circunstancia Adversa La gracia De Dios Estaba Ahí Para darte La fuerza Necesaria Y no Importaba Cual Fuera El problema Recuérdalo No Importaron Las burlas No Importaba La lluvia No Importaba El calor No Importaba Nada Tu Prioridad Era Estar En La Casa Del Señor Ahora Si te Das Cuenta Dios Te ha Bendecido Más Ahora Hasta tienes Un vehículo Que Dios Te lo ha Dado Como Bendición Y ahora Es cuando Menos Llegas A la Iglesia Te has Vuelto En un Creyente Cada Ocho Cada Ocho Días Y Alguno Como si Fueran A cobrar Quincena Llegan Solo Cada Quincena Por eso Es que Tu vida No tiene Las fuerzas De un Búfalo Por eso Ahora Ante Cualquier Problema Estás Tratando De Renunciar Por eso Ahora Cuando el Pastor No te Saludó O algún Hermano De la Iglesia No te Saludó Ya te Estás Yendo A tomar Cerveza Otra Vez Antes Antes Pasara Lo que Pasara Ibas Hacia Adelante Porque Tenías Aceite Fresco Porque La Unción Del Espíritu Santo Estaba Fluyendo En Tu Vida Estimados Cuando Dios Proveyó El Maná Para El Pueblo De Israel Las Indicaciones Fueron Precisas Moisés Dile Al Pueblo Que Mañana Haré Llover Pan Del Cielo Salgan A Recogerlo No Vayan A Recoger Para Guardar Para Un Segundo Día Solo Recojan Lo Que Necesitan Para Un Día La Gente Desobedeció Y Algunos De Ellos Guardaron Doble Porción Comieron Lo Que Necesitaron En El Día Y Guardaron Lo Demás Para El Siguiente Día Me Imagino Que Muy Temprano La Gente Estaba Recogiendo Maná Y Entonces El Marido Le Dice A La Mujer Vieja Ya Andan Recogiendo Maná Levantate Oí Ahí Tenemos Guardado Para Otro Día Cuando Se Levantaron A Las Diez De La Mañana Y Quisieron Desayunar Sorpresa El Maná Del Día Anterior Se Había Echado A Perder Porque El Maná Era Para Cada Día Tú No Puedes Venir El Domingo A La Iglesia Y Dejar De Buscar La Unción Fresca Todos Los Días La Unción De Dios La Necesitas El Domingo Pero La Unción De Dios La Necesitas El Lunes La Necesitas El Martes La Necesitas El Miércoles La Oración La Necesitas El Jueves La Lectura De La Palabra La Necesitas Todos Los Días Porque Este Es El Pan Que Alimenta Nuestra Alma Volvamos Hermanos Volvamos A Tomar Nuestras Biblias Cada Mañana Cada Día Que No Pase Un Día Sin Escuchar Palabra De Dios Si Leyeras Tres Capítulos Diarios De La Biblia Leerías Toda La Biblia En El Año Tres Capítulos Diarios Para Quienes Están Siguiendo Nuestro Rol De Lecturas Estamos Estamos Ahora Con Los Primeros Capítulos De Josué Iniciamos A Partir De Enero Y Ya Vamos En El Libro De Josué En Marzo 2020 Cuando Estaba Lo Duro De La Pandemia Y Se Restringieron Los Cultos Tuvimos La Oportunidad De Leer Toda La Biblia En 14 Días Toda La Biblia En 14 Días Teníamos Seis Tiempos De Lectura De La Biblia Por Las Redes Sociales Jesucristo Esperanza Segura Usted Puede Seguirnos A Través De Facebook Y De Youtube Jesucristo Esperanza Segura Puede Sintonizarnos Conectarse Mañana A Las 9 De La Mañana En Facebook O Youtube Jesucristo Esperanza Segura Y Sin Duda Alguna Con La Bendición De Dios Estaré Compartiendo Por Televisión Y Redes Sociales Seis Tiempos De Lectura De La Palabra Las 6 De La Mañana 9 De La Mañana 12 Del Día 3 De La Tarde 6 De La Tarde 9 De La Noche Y En 14 Días Leímos La Biblia Necesitamos Aceite Fresco Porque Cuando Tenemos Aceite Fresco Tendremos Las Fuerzas De Un Búfalo Tendremos Las Fuerzas De Un Toro Pero Si No Hay Si No Mantienes Una Comunión Diaria Con Dios Si No Tienes La Disciplina De Tener Tiempos De Oración Cada Día Disciplínate Disciplínate Y lo Primero Que Debes De Hacer Cada Día Es Doblar Tus Rodillas Para Darle Gracias A Dios Y Adorarlo Disciplínate Y Cada Día Acostúmbrate A Leer La Palabra Del Señor O A Escucharla No Dejes De Asistir A La Iglesia Es Importante La Palabra Del Señor Nos Recomienda Y Dicen No Dejen De Congregarse Como Algunos Tienen Por Costumbre Este Género No Sale Sino Con Oración Y Ayuno Son Las Armas Que Dios Ha Dado A La Iglesia Es La Manera Como Podemos Fortalecernos En El Señor Ya Lo Explicaba Y Lo Enseñaba El Apóstol Pablo A La Iglesia De Éfeso Hermanos Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Vestidos De Toda La Armadura De Dios Pónganse La Coraza De Justicia Ciñanse Sus Lomos Con La Verdad Pónganse Las Botas De La Disponibilidad De Predicar El Evangelio Hermanos Las Botas De Los Soldados Son Muy Incómodas Son Muy Pesadas Pero Muy Apropiadas Para El Trabajo De Un Soldado Porque Con Esas Botas El Soldado No Irá Cuidando Si Va A Pisar Espinas O Piedras Con Esas Botas El Soldado Caminará Con La Mirada Al Frente No Importa Si Haya Una Tarántula O Haya Una Espina O Haya Una Piedra No Le Importa Sus Botas Gruesas Y De Piel Van A Soportar Cualquier Situación Del Piso Pero Él Tiene Que Estar Siempre Viendo Hacia Arriba Los Cristianos En vez De Ponerse Las Botas Se Ponen Las Sandalias Patas De Gallo Porque Son Más Cómodas Y Que Simbolizan Las Botas En El Creyente En La Armadura Del Creyente Disponibilidad Para Predicar El Evangelio Gracias Por Aquellos Que Tuvieron La Visión De Que No Importando Las Inclemencias Y Las Situaciones Trajeron El Evangelio Hasta Acá Para Poder Llevar La Palabra A Que Invertir Hermanos Evangelizar Es Invertir El Buen Samaritano Tomó Del Aceite Del Vino Que Eran Personales Para Curar Las Heridas Del Que Estaba Lastimado Que Había Caído En Manos De Ladrones El Samaritano No Solo Lo Curó Lo Levantó Y Lo Subió A Su Cabalgadura Lo Que Era La Comodidad Del Samaritano Se Lo Ofreció Al Herido Y Y Ahora El Herido Va En La Cabalgadura Y El Samaritano Va Jalando El Caballo Y Llegando Al Mesón Sacó Dos Denarios Y Lo Dio Al Mesonero Y Dijo Cuídamelo Y Si Gastas Algo De Más Te Lo Devuelvo Cuando Regrese Eso Es Evangelizar Evangelizar Es Servir Al Que Está Herido Hermanos Si La Iglesia Escúcheme Por Favor Si La Iglesia No Hace Nada Por El Perdido De Que Sirve La Iglesia Pastores Les Animo A No Dejar De Hacer Campañas Públicas Es Cierto Se Invierte Mucho Se Trabaja Mucho Y A Veces Parece Que No Quedó Ningún Resultado No Te Preocupes Tu Trabajo Y Mi Trabajo Es Sembrar La Buena Semilla Quien Hace Que Germine La Semilla No Somos Nosotros Es El Dios De Los Cielos Alguien Pudo Decirle A Los Fundadores De La Iglesia Vida Nueva Que Era Perder Su Tiempo Alguien Hace 50 Años Le Pudo Decir A Ellos Que Era Locura Que Para Que Se Andaban Matando De Ir De Pueblo En Pueblo Y De Calle En Calle Pero Aquí Está El Resultado Por Eso Yo No Hago Alarde De Lo Que Dios Hace A Través Del Ministerio Que Me Ha Dado Los 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 Cuatro Mil Congregantes En La Iglesia Jesús Es El Camino No Son Obra Mía Es El Trabajo De Los Que Han Venido Atrás Sembrando El Evangelio Nosotros Los Pastores De Hoy Estamos Cosechando Lo Que Con Lágrimas Muchos Sembraron Como Hubiera Querido El Papá Del Pastor Chino Ríos Tener Un Culto Como Este A Lo Mejor Lo Más Que Pudo Fueron Ver A Veinte O Treinta Gentes Quienes Están Viendo La Cosecha Sus Hijos Sus Nietos Y Los Que Vienen Atrás Lo Que Dios Está Haciendo Hoy Solamente Tenemos Que Darle Con Los Pies En La Tierra La Gloria Al Que Vive Y Reina Para Siempre Y Hacer Lo Mejor Que Este A Nuestro Alcance De Manera Que El Nombre De Jesús Sea Glorificado Pero Que Necesitamos Para Tener Fuerzas Como Un Búfalo Aceite Fresco Volver A Las Primeras Obras Volvamos A Aposentarnos Volvamos A Creerle A La Palabra De Dios Yo Conozco Historias Que A Mi Me Bendicen De Aquí De Oaxaca Allá Por La Trinidad Escuche Un Testimonio De Hace Muchos Años Atrás Muchos No Había Carreteras Tenían Que Ser Veredas Y Había Un Enfermo En Esa Area En Esa Región De La Sierra De La Sierra Juárez Y Había Había Pequeño Grupo De Cinco Seis Personas Que Ya Estaban Leyendo La Biblia El Familiar De Uno De Los Hermanos Enfermó Vino A Decirle A Su Pariente Mira Si Dejas Que Oremos Por Tu Hijo Dios Puede Sanarlo Lo Echó Corriendo De Casa Le Dijo Lárgate Protestante Eres Una Maldición Y Cuanto Antes Aléjate Y Lo Corrió De Su Casa Pasaron Las Semanas Y El Muchacho Iba Grabándose Volvió A Venir A Decirle Si Permitieras Que Oráramos Por Tu Hijo Dios Lo Puede Sanar Le Dijo Ya Te Dije Que No Te Pares Ni En Las Goteras De Mi Casa No Te Quiero Volver A Ver Llevaron Al Enfermo A Oaxaca Lo Trajeron En Una Silla De Madera Sentado Y Amarrado Esa Era La Ambulancia De Hace Muchos Años Amarraron La Silla A La Espalda De Uno De Los Familiares Que Por Vereda Se Vinieron Hasta Oaxaca Cuando Llegaron Pésense Que En El Camino Se Les Muere Cuando Regresaron A La Sierra Juárez El Hermano Se Enteró Y Volvió A Llegar Y Dijo Si Permitieras Que Oráramos Por Tu Hijo Dios Puede Sanarlo Entonces El Pariente Sacó Una Pistola Y Le Dijo Al Hermano Mi Hijo Está Vivo Todavía Ya Es Un Esqueleto Está Vivo Te Lo Entrego En Tus Manos Si Se Muere Te Mato Que Viera Usted De hecho Pastor Yo Le Hubiera Dicho Velo Este Mal Agradecido Todavía Que Quiero Orar Por Él Me Está Amenazando Que Se Te Muera Claro No Pero La Fe De Esta Gente De Hace Años Que Tenían Aceite Fresco Que Tenían Que Le Hizo Decirle Está Bien Fue Y Llamó A Sus Otros Cinco Hermanitos Se Encerraron En Un Cuarto Oraron Una Hora Dos Hora Tres Hora Cuatro Hora Cinco Hora El Enfermo Soltó Su Quijada Como Expirando Cuando Ellos Vieron Eso Clamaron Más Todavía Por Un Milagro Pasaron Otras Horas Más Y Después De Unas Horas Más El Enfermo Dijo Tengo Hambre Y El Señor Sanó A Esa Persona Dios No Ha Cambiado Pastores El Señor Nuestro Dios No Ha Cambiado Iglesia Que Me Esté Escuchando Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Todos Los Siglos Vuelvalo A Escuchar Jesucristo Es El Mismo De Ayer Hoy Y Por Todos Los Siglos Mientras Viene Venga Cantando Yo Quiero Más Y Más De Cristo Yo Quiero Más De Su Poder Yo Quiero Más De Su Presencia Yo Quiero Más Y Más De Deje Su Lugar Y Venga Yo Quiero Más De Cristo Yo Quiero Más De Su Poder Yo Quiero Más De Su Presencia Yo Quiero Más Y Más De Por Última Vez Corre Al Altar Yo Quiero Más Y Más De Cristo Yo Quiero Más De Su Poder Yo Quiero Más De Su Presencia Yo Quiero Más Y Más De Levante Un Clamor Al Señor Padre Ahora Con Nuestras Propias Palabras Clamamos A Su Glorioso Nombre Reconozco Que Necesito Ese Aceite Fresco Vamos Usted Que Es Parte De La Directiva De Algún Departamento De La Iglesia Jóvenes Señoritas Deberían Venir Al Altar Porque Sin La Presencia Del Espíritu Su Vida Puede Estar A Expensa De La Desgracia Y Del Clama Al Señor Clamemos Al Señor Pastores Si Pueden Venir Y Algunos Están Ahí Porque Quizás Su Comunión Con Dios Está Siendo Fluida Y Puede Venir Y Ayudarme A Orar Por Algunos De Los Que Están Aquí Hay Un Buen Grupo De Personas Padre La Gloria Suya Se Este Moviendo Porque Una Unción Del Espíritu Santo La Unción Del Espíritu De Dios Venga Sobre Cada Uno De Los Que Aquí Están Señor Que Esta Noche Padre Se Puedan Renovar Votos Que Esta Noche Padre Celestial Se Rompan Cadenas Se Rompan Ligaduras Que Esta Noche El Aceite Fresco Del Espíritu Santo Fluya Para Abastecer Estas Lámparas Señor Su Espíritu Santo Este Fluyendo Su Gloria Se Mueva Padre Que Esa Unción De Su Espíritu Santo Toque La Vida De Cada Hermano Y Hermana En El Nombre Precioso De Jesús Silky Chal Desde Zero Precioso De Espíritu De Plicoso scale Gracias.